Hola, soy Juan Carlos Debecky de Cinestas MX, mucho gusto, muchas felicidades por el proyecto que acabamos de presenciar y que va a estar próximo a su lanzamiento. Me gustaría ver si me podrían platicar un poco acerca de la complejidad de sus personajes. Híjole, pues… Bueno, Gloria es la esposa del personaje de… ¿cómo te llamas? Gloria es la esposa de Andrés, los dos trabajamos en el hotel, somos empleados del hotel y bueno, y Gloria lo que hace es que tiene una crisis muy tremenda porque acaba de pasar un duelo y tiene una crisis familiar, pero al mismo tiempo está queriendo llegar muy alto en su trabajo y tiene aspiraciones para ser así como top ten, la empleada del mes, del año, y bueno, pues es un personaje que es muy complejo porque tiene un pasado que le pesa mucho, que es muy doloroso y sin embargo tiene que evolucionar y querer alcanzarlo, pero hay algo que la detiene todavía, entonces es muy interesante. Mi personaje también es un personaje que crece dentro de este universo de los paraísos turísticos que existen en los hoteles de gran turismo, sin embargo, pues junto con el personaje de Gloria sufren una pérdida profunda y pues sufren una transformación interna brutal, tanto física como interna y pues están buscando sobrevivir realmente dentro del dolor y el vacío que le deja esta gran pérdida, el personaje de Gloria, como bien lo dice ella, pues se va por un área muchísimo más profesional y empieza a crecer por ahí y mi personaje se empieza a meter en un laberinto que poco a poco va rayando la demencia y que el gran dolor que tiene que enfrentar, pues no le permite ver más allá del vacío en el que se encuentra y se va perdiendo cada vez más y pues termina viviendo un pequeño gran infierno dentro de este lindo paraíso que ofrecen estos resorts. De la complejidad de mi personaje, pues creo que la complejidad está justamente en la ambigüedad que tiene, que nunca sabe si es un aliado del consorcio, nunca sabe si es una persona buena, no sabe si es un bonachón, como que tiene como todo este aspecto de podría ser un personaje maligno, podría ser un personaje maligno, o sea, es un catalizador de alguna manera de lo que sucede con la otra parte de la historia que es la familia, son dos familias que tienen que compartir un espacio, una vacación por un error del consorcio, o sea, se sobrevendió. Tampoco lo que hace mi personaje es catalizar como la desintegración de esa otra familia, que es la otra parte de la paternidad. Ahorita nos platican un poco acerca de un proceso doloroso, un proceso del duelo. Sabemos que son actores preparados, reconocidos y con una gran trayectoria, pero estar dentro de un rodaje tanto tiempo tocando estos temas, en la preparación de sus personajes, ¿tiene alguna afectación dentro de su personalidad o su manera de ver las cosas? O por ejemplo, con la historia, ya al momento de leer el guión y entender el porqué, ¿hubo algo que cambiara su forma de ver en la vida, o sea, en ustedes persona? Yo creo que en particular, o sea, el personaje que a mí me toca representar, que implicaba una entrega absoluta, ¿no? Una entrega casi ciega y dejarme llevar con todo. Sin embargo, tener que cuidar muchísimo los límites de dónde termina el personaje y dónde comienzo yo, y pues digamos que el dolor que el personaje tiene que vivir día a día, constantemente, pues lo tenía que estar todo el tiempo abrazando, guiando, cuidando, manejando, administrando. Sin embargo, agradecía enormemente de pronto cuando daban el corte, porque entonces ya podía descansar un poco de ese infierno laberíntico de vacío y de dolor en el que estaba sumergido el personaje. Y agradecía enormemente el poder tener esa posibilidad de poderme desprender de ese dolor y me despertaba una gran compasión por las personas que realmente viven y no tienen la oportunidad de tener ese tipo de espacios como intérprete que yo tenía, ¿no? Sí, 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 o sea, sí podía, los pocos momentos que teníamos de esparcimiento los aprovechaba muy bien como para estar desconectado, digamos, de la historia y demás, previo trabajo de tenerlo como muy bien cimentado. Y sí, sí, te exigía también tanto la concentración absoluta para el momento de interpretar, como también el desapego absoluto al momento de no estar ahí. Y para mí, bueno, sí, por supuesto que, como dice Miguel, nosotros teníamos que estar todo el tiempo recordando un pasado doloroso. Entonces, aunque en el caso de Gloria, lo que presenta en pantalla es voy adelante, voy adelante, siempre hay atrás una fuerza y una intención que te está jalando, pero siempre queriendo estar consiguiendo las metas que quería. Y una de las cosas que, fíjate, que me llamó muchísimo la atención después de filmar es que nosotros trabajábamos, éramos como el corazón del hotel, entonces trabajábamos adentro del hotel. Yo te voy a decir que ahora cambia radicalmente a la hora de que yo voy a un hotel a vacacionar. Ya veo de otra manera las cosas. Es muy interesante porque ya estuve en ese lugar en el que yo eventualmente veo a esta persona que me está atendiendo en un hotel con una gran sonrisa, pero quién sabe qué historia tenga detrás o quién sabe qué problemas tenga detrás. Es muy interesante también esa parte. Bueno, creo que aparte de lo que hacemos como actores, o bueno, al menos lo que a mí me gusta como muchas veces como actores, tener la posibilidad de tener una vivencia de algo que de otra manera no podría vivir. A veces es como adentrarte en algo que no conoces, justo porque tienes la posibilidad, aunque sea una ficción, de vivir lo que hacía en carne propia, porque eso es lo que hacemos. Es como representar eso a partir de lo que sientes por dentro. Entonces creo que sí, siempre hay una enseñanza en todos los personajes que hacemos, en todas las situaciones que esos personajes se ven envueltos. es algo que se te queda a ti ya como persona. Es decir, aunque tú lo estés viviendo desde el lugar del personaje, tú como ya, yo como Andrés en mi vida ya normal, me llevo un aprendizaje de cada personaje. Obviamente es un bagaje que ya tienes tú, una experiencia que ya viviste. Que de otra manera quizás nunca hubieras tenido la oportunidad. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Les deseamos mucho éxito en lo que venga, no solo con este proyecto, sino en adelante, y pues les deseo como cineasta CMX lo mejor. Muchísimas gracias. 31 de agosto, estreno de Tiempo Compartido en Cines, no se la pierdan. Cod.